La semana debemos de destacar como una de las noticias más importantes, a no ser la más importante, luego de conocer los resultados de la elección del pasado primero de julio, la reunión entre Andrés Manuel López Obrador, que fue recibido en Palacio Nacional por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ahí, al término de este encuentro, López Obrador ofreció una rueda de prensa. De los temas importantes y de lo que ha dicho mucho en campaña, de lo que se dijo mucho, reiteró, que no va a usar el avión presidencial ni ninguna otra aeronave que en este momento se usa en el gobierno federal, que si viaja, viajará en línea comercial y que va a cumplir todos sus compromisos. Ya tomamos la decisión de que no vamos a utilizar el avión presidencial, no voy a trasladarme en los aviones del gobierno, ni voy a viajar tampoco en los helicópteros del gobierno. Cuando tenga que viajar lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra, en eso no hay ningún cambio. Son definiciones, vamos a cumplir con todo eso que hemos ofrecido durante el proceso de campaña, vamos a cumplir con todos nuestros compromisos.